Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Social. Hoy estamos otra vez en Doki Doki Literature Club y vamos a continuar justamente donde lo habíamos dejado. La última vez que lo habíamos dejado estamos hablando con Judy literalmente sobre su poema. Así que sin nada más que decir, espero que este video les vaya a gustar, comencemos. Si lo pones así, el poema gana mucho en sonibilidad. Ni se me había ocurrido algo así. Es impresionante. No ha sido nada, en serio. Bueno, me alegro mucho de que pienses eso. No olvides que es siempre cuestión de tiempo para que empieces a entender mejor estas cosas. Sí, sí, quizás tenga razón. Supongo que toca seguir intentándolo. Confío en ti. Hola, bioblur. ¿Qué tal te lo estás pasando? Estoy bien. ¡Genial! ¡Me alegro! Por cierto, ya que llevas poco aquí y todo eso, si te saliendo su agencia por el club como Actividades Nuevas o Cosas Que Podamos Hacer, soy todo a Oídos. Que no te dé miedo comentar lo que se te ocurra, ¿ok? Vale, no te doy en cuenta Pues claro que me da miedo comentar lo que se me ocurra Casi que prefiero no meterme mucho en esos B de Janales hasta más adelante En fin ¿Te apetece compartir tu problema conmigo? Me da un poco de miedo Pero supongo que no me queda de otro Tranquilo, Yolf Hoy estamos todos un poco escortados, ¿sabes? Pues es el tipo de barrera que todos acabaremos derribando con el tiempo Sí, eso es verdad Le doy mi poema a Mónica Me gusta, Viol ¿En serio? Es mucho más tierno de lo que esperaba Vamos No, tranquilo Me recuerda a algo que escribiría Natsuki Y ella escribe bastante bien Así que tómatelo como cumplido Si tú lo dices Sí Hay muchos poemas o historias formados por palabras de los más simples Pueden ser divertidos o agradables Y hasta incluso tristes A veces están compuestos de tan solo unas pocas líneas Y puede que incluso parezca que los han escrito niños Pero si lo piensas Pueden expresar la forma de ver el mundo de cualquiera Entiendo ¿Entiendes decir que Natsuki escribió de esa manera? Algo así Puedes que no sea una experta Pero tampoco encontrarías mucho relleno en sus poemas Puedes que estos no son muy complejos Pero esto es un desafío a entenderlos bien Ahora entiendo por qué encajaría tan bien con tu forma de escribir Seguro que acabo probando un montón de cosas distintas Creo que me va a llevar bastante tiempo Sentirme cómodo con todo esto No pasa nada Me encantaría ver cómo pido las cosas nuevas Es la mejor manera de encontrar tu propio estilo Las demás son un poco tendenciosas con sus propios estilos Pero tranquilo que ella siempre está de aquí Para ayudar a entender el estilo que mejor encaje contigo No te obliges a escribir como los demás quieran que escribas Tampoco es que tengas que impresionar a nadie Ni nada parecido En fin ¿Te apetece leer mi poema? No te preocupes, no se me da muy bien Puedes ser muy seguro de ti mismo Por alguien que dice no ser muy buena Bueno, es que tiene que parecer que soy una persona segura Pero eso no significa que simplemente me sientas así, ¿sabes? Entiendo Bueno pues, vamos al libro El agujero en la pared Es imposible que yo fuera Que fuera yo Mira la dirección en que sobresale la masilla Un vecino escandaloso, un novio enfadado, jamás lo sabré No estaba en casa Mira adentro buscando una pista No, no veo nada Me tambaleo Ciega, velada Como un rollo de película que alguien dejó al sur Pero es tarde Mis retinas Ya se han quemado en ellas Para siempre la imagen absurda Solo es un pequeño agujero No era demasiado luminoso Era demasiado profundo Se alargaba Para siempre Hasta ocupar todo Un agujero de infinitas opciones Ahora me doy cuenta De que no estaba mirando adentro Estaba mirando afuera Y Él Al otro lado Era quien miraba Adentro Bueno, ¿qué opinas? Tiene un estilo muy improvisado Creo que se llama Lo lamento No soy la mejor opción Para pedirle Opinión Ah No pasa nada Sí, esa clase de estilo Se ha puesto muy de moda últimamente Muchos poemas empiezan A poner énfasis En medir bien los tiempos Entre palabras y versos De ese modo Transmiten mucho más fuerza Cuando los recitas en voz alta ¿Cuál ha sido tu fuente de inspiración? Eh Bueno, no sé muy bien Cómo explicarlo Supongo que se puede decir Que hace poco Y tiene una especie de epifanía Es algo que ha influenciado Un poco en mis poemas ¿Una epifanía? Sí Algo así Me pongo nervioso Al hablar de cosas tan profundas Porque es todo Como demasiado intenso Quizás para explicarlo Cuando todas Nos debemos mejor En fin Aquí va el consejo Poemil del día A veces cuando escribes Un poema O una historia Se obsesiona demasiado Con un punto concreto Si te esfuerzas demasiado En intentar que dicho punto Sea perfecto Nunca avanzarás Obligate a escribirlo Como sea Y ya lo irás puliendo luego Otra forma de expresarlo Sería la siguiente Si dejas el boli apoyado Sobre el mismo sitio Durante un cierto tiempo Acabas teniendo Un gran borrón de tinta Mueve la mano Y deja que fluya Ese es mi consejo de hoy Gracias por escucharme Supongo que no falta nadie Hecho un vistazo por el aula Ha sido más estresante De lo que pensaba Es como si todas Me estuviesen juzgando Por lo mal que escribo Aunque intenten cerrar maul Es imposible que mis primas Estén a la altura de los unos Después de todo Este es un club de literatura Lanzo un suspiro Supongo que es culpa mía Por meterme en este Asunto Al otro lado de la alianza Yori y Monika Están charlando alegremente Mi mirada se clava En Yori y Natsuki Intercambian hojas de papel Con cuidado Están compartiendo Sus poemas Me fijo en cómo cambian Sus expresiones A medida que leen Natsuki pues está Fusando el seño Por su parte Yori sonríe con amargura Este vocabulario Se las trae ¿Eh? Perdona ¿Has dicho algo? Ah, no, no Natsuki devuelve el problema Al pupitre Desdeñosamente Con una sola mano Es bastante sofisticado Supongo Eh, gracias El tuyo es tierno ¿Cómo que tierno? ¿Acaso no tienes El simbolismo que guarda? Es evidente Que trata sobre El sentimiento de desidia ¿Qué tiene eso de tierno? Ya lo sé Hablaba Del vocabulario Supongo Solo intentaba decir Algo agradable ¿Eh? ¿En cierto ¿Ha costado decir Algo positivo? Gracias Pero ha sido De todo menos agradable Bueno Podría hacerte Un par de sugerencias Si quieres sugerencias Se las pide a alguien A quien si le hubiese gustado Mi poema Y para esta información Si que ha gustado Hasta a Jodie Por ejemplo Y también a Violo Por tanto Soy yo la que te daré Encantada Algunos consejos Para empezar Disculpa Agradezco tu oferta Pero me he llevado Mucho tiempo Crear mi propio estilo No pienso cambiarlo En un futuro próximo A no ser que me quise Con algo especialmente inspirador Y por un momento Ese no es el caso A Violo También le ha gustado Mi poema Para que lo sepas Incluso me ha dicho Que le ha impresionado Natsuki Se levantó de golpe ¿Eh? No sabía que tenías Tantas ganas Te empiezo a agarrar Al nuevo Jodie Ah Eso no es Eh Lolo ¿Qué pasa? Jodie También se pone de pie Es que está celosa Porque Violo Apreció más mis consejos Que los tuyos ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes Que no prefieres los míos? ¿Tan creído Te lo tienes? Yo No Si me lo tuviese Tan creído Me esforzaría Para que todo lo que hiciera Quedase rematadamente tierno ¿Están todas bien? ¿Sí? Pues ¿Sabéis qué? Esa mía Quien ha crecido Las tetas Por arte de magia En cuanto ha aparecido Violo Natsuki Oye Natsuki Eso es un poco Tú no te metas No me gustan las peleas Chicas De repente Las dos se llenan Seguí como si Se acababan De percantar De mi presencia Violo Está Está intentando Hacerme Quedar como la mala Esa no es verdad Ha empezado ella Si se diera menos aire Si aprendiera de una vez Que un estilo de escritura Es sencillo Es mucho más eficaz No habría pasado nada Esto puede empezar ¿Qué sentido tienes que Nos podemos tener rebuscados Solo porque sí Hay que ponerlo fácil al lector Para tener el significado No obligarlo Que si expuesto Puede comprenderlo Ayúdenme a explicárselo Violo Espera Si en nuestro idioma Hay tantas palabras Tan profundas Expresivas Es por algo Son la única manera De reflejar sentimientos Y significados complejos Al evitarlos Además de poner Los límites innecesarios Estás desperdiciendo Su potencial ¿Tú me entiendes Verdad Violo? Y bien Un segundo Como me he acabado Metido en esta situación Ni siquiera sé escribir Pues es posible Que me gane La simpatía De la chica Con la que coincido Con que tiene que ser Como estamos haciendo El cambio de Natsuki Vamos a elegir A Natsuki Luego vamos a hacer El cambio de Yuri En el cambio de elegir 20 euros Por las listas Paralelas Y toda esa pendejada Yuri Tienes mucho talento Eh bueno Pero lo que dice Natsuki Tiene sentido Creo que Me devano los sesos Intentando buscar Un buen argumento Expresar sus sentimientos Con pocas palabras También puede ser Impresionante Así el lector Puede usar su imaginación Y el poema de Natsuki Consigue eso en efecto Sí ¿Verdad que sí? Ja ja Para que veas Que no te enteras De nada Eso no es Natsuki Ya está bien ¿Eh? ¿Yo? Pues ella La que me ha tratado feo Natsuki Se le entrecorta la voz A ver Lo que dijimos ayer Es verdad Escribir Es algo Muy personal Y compartirlo Puede ser Muy difícil Parece que Hoy hemos aprendido Eso Cualquier pequeña Crítica Puede llevar Un debate Muy interesante Miro de redes Sayori Siente Enarricamente Así que No hace falta Que te sientas Atacado Eres Una gran Escribida Natsuki ¿Eh? A Natsuki La dejan muda Mis palabras Gracias por darte cuenta Al final Murmuría sus palabras En un tono Casi inaudible Yudi Yudi Me mira Con ojos tristes Al ver su gesto No puedo evitar Sentirme mal Por ello Seguro que Natsuki No decía Nada No tampoco Te tienes que sentir Atacado Bueno Si tú lo dices Oye No hace falta Que te discutes Por mí Violfe Carajo Natsuki respira ¿Dónde? Yo El caso Es que Ah Natsuki Echa un vistazo A la boca ¿Y si dejan De mirarme así? ¿Cómo ir a despejarse? Natsuki Me ha afectado Todo esto más Espero que se le ha Entender Sayori Mónica Aparta la mirada En fin Lo de tus pechos No lo dije en serio ¿Vale? Ya está Natsuki Aparta la mirada Y evita Resolver Contacto visual Con alguien Si Lo tuyo Es belleza Natural Yudi Sayori Iré a preparar Un poco de té ¿Eh? Me está intentando ayudar Seguro que agradecerles Estos Saludos Le doy una palmadita En el ombro Bueno Una vez Arreglado esto Que cada cual Lea los problemas De sus compañeros ¿Verdad? Espero que les haya gustado Sobre todo a ti Violfe Sinceramente Está bien Cambiar un poco de ritmo Y salirnos del Algazaneo Al que estábamos acostumbrados Jajaja Así que yo tengo la culpa Que se haya echado a perder Realmente el club No, no, no No es lo absoluto Aún tenemos tiempo Antes de volver a casa Así que nos relajaremos Un poco Por supuesto Además de charlar En el club Hacemos actividades Relacionadas con la literatura Puedes aprovechar Para elegir un libro Y escribir algo Se supone que para eso Está el club No estoy de acuerdo Mónica ¿Eh? ¿Con qué? Ese es lo más importante El club de literatura Lo más importante Es pasarlo bien Por supuesto Bueno, supongo que por eso Es la vicepresidenta Sayori Jeje Pero a fin de cuentas Mónica tiene razón Si estoy en la literatura No puede pasarme El día anterior Sin hacer nada Bueno, a fin de cuentas Hasta ahora Ha merecido la pena Vale, compañeros Ya va siendo buena de irse ¿Qué les ha parecido Lo de compartir los poemas? Ha sido muy divertido Pues creo que ha merecido la pena Ha estado bien Más o menos ¿Y tú, Vyolf? ¿Qué me dices? Sí, yo diría algo para eso Ha estado bien Ponerlos en común Genial Entonces mañana Haremos lo mismo Y a lo mejor Han aprendido algo Al compartir los poemas En el club Así que los siguientes Sean aún mejores Le doy vueltas A una idea Sí que he descubierto Que el tipo de poemas Prefí de cada una de las chicas Con suerte Así conseguiré Causar mejor impresión A la que más me guste Así toco en la cabeza Más decidido que nunca ¡Vyolf! ¿Vale, vamos a casa? Claro, vamos ¡Jejeje! Sayori me sonríe La verdad es que Si a tiempo que Sayori Ya no pasamos tanto tiempo juntos Y no puede decir Que no lo estoy disfrutando Sayori Sube lo de antes ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ya sabes Lo de Yuri y Natsuki ¿Suele haber tanta atención En el club? No, no, no La verdad es que Es la primera vez Que las voy a discutir Pero sí Te prometo que Las dos son maravillosas No me das No me das Que las odias, ¿verdad? No, claro que no las odio Solo quería saber Tu opinión, nada más No me extraña Que te lleves tan bien Con ellas Uff ¿Sabes, viol? Me gusta mucho Pasar tiempo Conte bien al club Pero ver Que te llevas bien Conte bien Es lo que más Me hace feliz Y creo que a las chicas También les caen muy bien Pero Eh Nos lo vamos a pensar Genial todos los días Parece que Sayori No entiende la situación En la que estuvo Si se era amigo de todos Está muy bien Pero ¿Puede haber Un Algo más? Habrá que ver Que nos deba Al motudu Sayori Y hay una plasmadita En el ojo Lo he dicho más Para mí mismo Que para ella Pero a veces Es más fácil Recurrir a Sayori Para uno mismo Vale Si Vamos allá No entiende la situación No entiende la situación ¡Gracias! Pasa otro día y llega la ola de error del club. Llevo un par de días sintiéndome un poco más cómodo. Cuando entro en el aula, me recibo la misma escena de cine. ¡Hola Viol! Parece que hoy estás de muy buen humor. Jejeje. Es que no me acabo de acostumbrar a que estás en el club. Ya. Pues qué forma tan fácil de ponerte de buen humor. Pero supongo que contigo siempre estás muy fácil. Por cierto... Tengo hambre. ¿Me acompañas a comprar algo para comer? No veo gracias. ¿Eh? ¡Eso no es de ti! Tengo mis motivos. ¿Y si miramos un momento en tu monedero, Sayori? Eh... ¿A qué viene eso de repente? Ah, no es por nada especial. Solo quería echar un vistazo. Eh... Con cierto nerviosismo, Sayori saca el monedero. Me pone tropemente el cierre y consigue abrirlo. Le da la vuelta y vuelca su contenido en el pupit. Solo caen dos monedas pequeñas. Eh... Eh... Ja... No sabía. Eres un libro abierto para mí, Sayori. No es justo. ¿Cómo lo has sabido? Muy fácil. Si hubieras tenido dinero, te harías comprado algo para aplicar antes de venir al club. Así que, o no tienes hambre y solo buscas una excusa para dar un paseo. O puedes olvidarte al propósito de que te has gastado todo el dinero y darme un buen sablazo. Pero hay otro detalle que no podemos pasar por pronto. Que siempre tiene hambre. Así que solo nos queda una opción. ¡Ah! ¡Me rindo! ¡No me hagas sentir culpable! Si te sientes culpable, es que tienes la culpa de algo. Ja ja ja. Ayuri se le escapa una ruedita de repente. ¿Eh? No me había dado cuenta de que estaba escuchando. Tienes la cara enterrada en su libro como siempre. ¡Eh! No estaba despiando ni nada. Es por una cosa que he leído en mi libro. ¡Jauri! Dile a Vjolf que me presté dinero. Pero... No me metas en tus problemas a Jauri. Además... Solo debes comprar lo que puedes permitirte pagar de forma responsable. Y sinceramente, después de intentar urdir una fiesta tan burda como esa, su sufrimiento ha de ser merecido. ¡Eh! ¡Acabo de... No quería decir nada de eso! ¡Está demasiado absorto en mi libro! ¡Eh! ¡Ja ja ja! Me encanta cuando dices lo que se te pasa por la cabeza, Jauri. No pasa mucho. Pero a tu lado es más divertido. Pues... Ni en broma me creo que pienses eso. Pero tienes razón. He hecho algo muy malo y ahora merezco un cumplido. Un... castigo. ¡Eso! ¡Pero! ¡Pero viniendo a Leticia, Jauri! Supongo que todos tenemos un lado sin esca, ¿no? ¡Jeje! ¡Que no te engañen! Seiji dice exactamente lo que hace. Recordad que os dijo que iba a tener my group antes de decírmelo a mí. ¡Eh! ¡Pero! ¡No habías venido a Leticia por los cupcakes! ¡Jeje! Tuve que engañar a Natsuki para que los preparara. ¡Venga ya! No puedes tener ese concepto de mí, es la luna. ¡Jeje! 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 Voy a buscar en el cupid, y se le cayó en el cupid. ¡Ah! ¡Auh! ¡Pero qué! ¿Eh? ¡Una galleta! Pues sí, es una galleta gigante envuelta en plástico. Seyehrineza a su alrededor. Es un milagro... Para mí por haber recibido mi merecido castigo. Bueno, esta vez te has acercado a más Iba a dártela Pero te escuché cotorrear sobre los cupcakes Eso sí, a mí me ha sido la pena ver tu reacción ¡Natsuki! Pero qué buena eres Qué contenta que estoy ¿Sabes yo si? A veces a la galleta ¡Caray! ¡Cómetela ya! Sayuri quita rápidamente el envoltorio y le da un bocado ¡Qué rica! ¡Miam, miam, miam, miam! De repente Sayuri se lleva las manos a la boca ¡Me hemos hecho la lengua! Esta es hermana demasiado escandaló por una simple galleta Atsuki pidió un bocado de su propia galleta ¡Eh! La suya también se ve muy bien, Atsuki ¿Puedo probarla? A caballo regalado no se le mira al diente Pero la tuya es de chocolate Sí, ¿por qué crees que te di la de otra? Que posiblemente es de vainilla Está bien De todas formas, el maligno que hayas compartido está conmigo Jejeje Sayuri se levanta de la silla y se pone a detrás de Atsuki Le envuelve con sus brazos ¡Ay! ¡Señor! ¡Señor Joseph David Duque Canelo! Terminará este video justamente aquí en la conversación de las galletas Así que sin nada más que decir Y esperando que este video les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Así que chao y cuídense